Cristina Monserrat es docente y es abogada, es trans y brindó una clase a propósito del lenguaje inclusivo en una escuela de Palermo. Lo que se cuestiona es la prohibición por parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires del uso del lenguaje inclusivo. Denuncian además que se vulnera el derecho humano a la identidad de género. Bueno, buenos días chicos, chicas, chiques, alumnes. Es abogada y docente trans, Cristina Monserrat Hendrix, dicta historia en la escuela normal 6 aquí en Palermo. Defensora del lenguaje inclusivo, rechaza la decisión del gobierno porteño. Considero que esa resolución viola el derecho humano a la identidad de género y todos los derechos humanos vinculados a esta identidad, como es el derecho humano a la identidad, el derecho humano a la libertad de expresión, el derecho humano a la no discriminación, a la realización personal, a la autonomía de la persona. Bueno, he decidido por objetura de conciencia resistir esta orden y desobedecerla pacíficamente, pero continuar dando clases como siempre lo hice, saludando a mis chiques, a mis alumnes, como buen día chicos, chicas, chiques, y despidiéndome de la misma manera. Mi identidad sexogenérica también estuvo negada y anulada en la mayor parte de mi vida. Desde otro punto de vista también la preocupación, la tristeza que me ha dado escuchar a dos alumnes de este colegio, que son varones trans y cuyos padres no los acompañan en la transición, en la rectificación registral de sus partidas de nacimiento y de DNI, y lo que ha repercutido, según cuentan sus compañeros, sus preceptores, que los acompañan mucho, los docentes, que se sienten decaídos, que tienen problemas que afectan su equilibrio emocional, seguramente su salud psicológica también. Y esto que dicta la ministra sin haber jamás pisado un aula, sin tener contacto con los alumnos, me parece que no tiene conciencia de la dimensión de detonador que puede significar esta resolución para muchos alumnes de la diversidad. Y creo que está más que justificada mi desobediencia, y a luz vista de, yo soy profesora de historia, a luz vista de lo que es la historia de nuestro país, ojalá hubiera habido una desobediencia de vida y nos hubiéramos evitado muchas desgracias.